Buenas tardes, para dar inicio a la exposición del día de hoy, el tema que se me ha signado es tipos de patrón de regresión tumoral de acuerdo a su tipo molecular posneadyuvance. Todos sabemos la importancia que tiene el cáncer de mama en cuanto a cifras en nuestro país, es el cáncer más frecuente en mujeres, ya sea uno de los cánceres más frecuentes y que genera mayor morbilidad. Entonces, para poder saber cuál es el tratamiento que se le va a seguir, se pueden hacer distintas subdivisiones, ¿no? Inicialmente, lo que se hizo Perú et al en el 2000 propusieron diferentes perfiles de expresión genética en pacientes con cáncer de mama. Inicialmente se descubrieron cuatro subtipos intrínsecos, el luminal, el basal-like, el ER2 y el normal-like. Y posteriormente, Sorlier lo dividió a los luminales en A y B. Y estos subtipos se basaban en una descripción, de acuerdo a la descripción de una expresión de un examen genético de 50 genes. Entonces, los altos costos y la escasa disposibilidad tecnológica de los estudios de estos análisis molecular llevaron a la necesidad de ver una equivalencia. Entonces, se hicieron esta clasificación de acuerdo a tensiones de inmuno-histoquímica para sustituir la verdadera clasificación de este molecular. Y se reportó que había una concordancia de los receptores estrogénicos entre los perfiles de expresión detectados en las plataformas específicas y aquellos que fueron determinados por inmuno-histoquímica, más o menos entre el 90 o el 94%. Adicionalmente, el consenso de St. Gallen se propuso cuál va a ser los puntos de corte para poder dividirlos, ¿no? En los cinco subtipos intrínsecos que ya conocemos. Están en la pantalla, ¿no? Los luminal A, like, los luminal B, like, ya sea sin sobreexpresión de R2 o con la sobreexpresión del R2, los R2 puros y los triples negativos. Y cada uno de estos subtipos, de estos subtipos determinados por inmuno-histoquímica va a tener un comportamiento y un pronóstico distinto, ¿no? En general, los tumores que son de tipo luminal A y los tumores de tipo luminal B R2 negativos son los que tienen menor respuesta clínica y patológica a la quimioterapia en adyuvante. Sin embargo, estos subtipos son los que tienen mejor supervivencia. La quimioterapia en adyuvante en general está indicada a pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada o que tienen una enfermedad operable pero que no van a ser candidatos a una cirugía conservadora o cuando tienen una metástasis canglionar comprobada. Y para qué además nos sirve la quimioterapia en adyuvante nos ayuda a poder comprobar in situ la eficacia del tratamiento para poder verificar con nosotros la reducción del tamaño tumoral y a la vez nos va a proporcionar información pronóstica. Este tipo de quimioterapia va a tener una respuesta similar a la quimioterapia adyuvante en términos de sobrevida libre de enfermedad y en términos de sobrevida global. ¿Qué es la respuesta patológica? Pues en general está ampliamente aceptado que es una respuesta completa a la quimioterapia y que va a generar una gran relación respecto a la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Pero en general hay distintos tipos de conceptos como se ve ya que según algunos consensos por ejemplo la FDA en el último consenso del 2020 indicó que la respuesta patológica completa es aquella en la que no se observa en la que hay desaparición del total del tumor infiltrante y que puede o no está relacionado al carcinoma en situ. Además de que también hay esa negativización de la enfermedad ganglionar. ¿Por qué se hizo y por qué es tan importante la respuesta patológica completa? ¿Por qué es una cápita que genera tanta importancia? Es porque desde el 2012 este es un criterio para poder autorizar nuevos tipos de quimioterapia, nuevos tipos de tratamiento target teniendo este objetivo y se les aprueba de una forma acelerada. Entonces es uno de los puntos target para este tipo de tratamiento. Adicionalmente existen como se ven en las imágenes distintos sistemas de clasificación de esta respuesta patológica que empieza desde la respuesta de Chevalier o de Sataloff, la de Miller y Payne que era antes ampliamente usada, este o la de clasificación japonesa o lo de la JCC y dentro de estos también hay que incluir y es muy importante la del RCB, la de la carga ese tumoral residual que ha adquirido gran importancia desde el 2007 para poder, no solamente para poder ver tanto la respuesta que hay postnatiovancia tanto en el tumor primario como en la axila sino también va a generar bastante información pronóstica y este respecto a tratamiento. En este artículo de Tamás Zumbori publicado en el 2018 se hablan de distintos tipos de patrón de regresión que va a haber en el cáncer de mama después del tratamiento sistémico. En esta revisión se revisaron 106 casos en los que se veía a pacientes que tenían cáncer de mama invasivo tratados con quimioterapia sistémica y que luego fueron sometidos a cirugía y se concluyó que existen distintos tipos de patrones de enfermedad residual según la clasificación que por ejemplo dio Provenzano. En lo que se decía que existían varios tipos, el primero es el patrón de regresión homogénea en la que había una disminución de la celularidad pero el tamaño permanecía sin variación. Había una regresión heterogénea, no homogénea en la que había una disminución de la celularidad pero el tamaño variaba y habían pequeñas áreas que no tenían enfermedad residual. A veces había un patrón de dispersión en en la que se podía observar que había una disminución de la celularidad, el tamaño era variable, a veces había leches tumorales que no tenían enfermedad residual viable y un patrón de contracción concéntrica en el que se veía una disminución del tamaño y también una disminución de la celularidad. Entonces estos distintos tipos de patrones de enfermedad residual evidenciados de forma histológica, especialmente el patrón de dispersión, podían a veces a llevar a que cuando esos pacientes eran sometidos a cirugías conservadoras de mama, se tenga que hacer constantemente nuevas reintervenciones, ¿no? Porque los márgenes salen comprometidos porque se ve que el tumor que clínicamente, imaginológicamente, impresiona que hay una disminución del tamaño tumoral, pero finalmente cuando se lleva a esta pieza patología lo que se ve es que simplemente había una disminución de la celularidad pero son múltiples focos, ¿no? Son focos difusos, lo cual a veces lleva a que la paciente no pueda ser sometida a una cirugía conservadora y que finalmente tenga que ser llevada a una mastectomía total. Entonces, como mencionaba, en este estudio a la vez lo que se ve es de acuerdo a ese tipo molecular, ¿no? Tenemos los luminal A, los luminal B, los certos puros y los triples negativos y lo que se ve es que dentro de los luminal A, este, el patrón, el patrón, este, de regresión en los especímenes más frecuentes era un patrón de regresión homogénea y ninguno de los pacientes llegó a, llegó a tener una respuesta patológica completa. Sin embargo, en, en cuanto, si revisamos los R2 y los triples negativos son los que tienen tasas más altas que sí han alcanzado respuesta patológica completa, pero que tienen, este, a su vez distintos, es muy heterogéneo, ¿no? Las, este, en los luminal, los patrones que presentan de regresión generalmente son heterogéneos. Ahora, si relacionamos la respuesta patológica completa respecto al subtipo molecular, en este estudio de Quim, en el 2010, lo que se veía era cómo podíamos relacionar los subtipos moleculares y la respuesta tumoral a la, a la quimioterapia en adyuvante en pacientes que habían sido sometidos, este, a este tipo de tratamiento por ser localmente avanzados. Y lo que se vio es que uno que de todos, de todos estos pacientes, solamente 20, de los 257 pacientes que participaron, solamente 26 alcanzaron la respuesta patológica completa. Y los que, dentro de ellos, el subtipo molecular que estaba un mayor, que estaba relacionado en mayor frecuencia, eran los R2 puros y los triples negativos. Y eran, este, sí, estadísticamente significativo, como se pueden ver a las imágenes. Y adicionalmente, el hecho de que estos pacientes alcancen una respuesta patológica completa, estaba relacionado con una, este, sobrevida libre, una sobrevida libre en enfermedad, este, a cinco años. Y que en general, se, 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 también se relacionaba al subtipo molecular en relación a la respuesta patológica completa. Adicionalmente, en este otro estudio, es en el que se evalúa las tasas de respuesta, y la respuesta patológica completa en pacientes, este, que también fueron sometidos a quimioterapia en adyuvante. De todos estos pacientes, que son 13.939, en este estudio que se mencionaron, solo 19 pacientes llegaron a alcanzar la respuesta patológica completa. Y dentro de ellos, uno de los que se ve que tienen las tasas más altas son los triples negativos. Y a lo, y a la vez, los luminales. Pero hay que hacer la, la aclaración, que en este estudio, solamente lo mencionan como luminales, pero también a veces, en este grupo están incluidos los que son luminales con sobreexpresión nerviosa. Entonces, como se pueden ver en las imágenes, este, la respuesta clínica, este, en los pacientes que han sido sometidos al tratamiento target, especialmente en los cerdos, son los que alcanzan datos más altos, hasta el 80%, y también en cuanto a los triples negativos. Y que tienen a su vez relación con el subtipo histológico, ¿no? Y todo eso está en relación a eso. Cuando se hace a la vez el análisis multivariable de regresión de estos factores, se ve que el, en cuanto a los erdos y a los triples negativos, son los únicos en los que se alcanza la significancia estadística. Cuando, y a la vez, cuando relacionamos, este, a los pacientes en los que, si bien no se llega a alcanzar una respuesta patológica completa, la pregunta es cómo llegamos a medir la enfermedad residual que queda, ¿no? Desde el 2007, Miller y Payne, este, mencionaban que solamente en esta clasificación se estimaba el descenso en la celularidad luego de tratamiento, pero no se mencionaba el compromiso ganglional. Desde el 2007, este, se, con el doctor Fraser Siemens, se llegó a crear esta nueva clasificación, ¿no? El RCB, que es una, es, en verdad, es una fórmula en la que se tienen que medir tanto el área, este, de la dimensión del hecho tumoral primario, la celularidad que queda, este, en cuanto al cáncer invasivo, el tamaño más grande de la metastasis ganglional y el número de ganglions positivos. Y de acuerdo a esto, se llega a una distinta clasificación, ¿no? En la que el RCB cero tiene concordancia con la respuesta patológica completa. Y así sucesivamente, ¿no? El RCB uno, hay, este, este, enfermedad tumoral, este, a casi, ha respondido, casi totalmente, parcialmente con el RCB2 y en el RCB3 casi no hay una respuesta, ¿no? Y cuando lo mencionamos, de acuerdo a las escalas de RCB, se va a ver que tiene una gran concordancia tanto con la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida libre de recurrencia. Cuando tratamos de relacionar ahora al RCB de acuerdo al subtipo molecular, en este estudio hecho por Müller, en el 2019, lo que se trata de hacer es validar al RCB como un factor pronóstico para estos pacientes que han sido sometidos a quimioterapia no adyuvante. Y dentro de estos, pues, en este estudio, al final, lo que se concluye es que tanto los ER2 como los triples negativos son los que va a haber una mejor concordancia en cuanto al RCB como un factor pronóstico, tanto de sobrevida global como de sobrevida libre de enfermedad, especialmente cuando, por ejemplo, como se pueden ver en las imágenes, cuando se alcanza un RCB3, ¿no? Cuando se alcanza un RCB3 y se ve que la sobrevida libre de recurrencia disminuye significativamente. En este otro artículo, en el que se evalúa el factor pronóstico del índice de RCB3 para validarlo de acuerdo a los distintos subtipos moleculares, fueron incluidos 717 pacientes, dentro de los cuales el 31% correspondían a los luminal B, el 44% a los triples negativos, el 24% a los CER2 positivos, y después en seguimiento con una media de 99 meses, lo que se indicó era que el índice de RCB estaba significativamente asociado con la sobrevida libre de recurrencia. En los pacientes que tenían un RCB0, es decir, que habían alcanzado una respuesta patológica completa, tenían un pronóstico muy similar a los pacientes que habían alcanzado el RCB1, mientras que los pacientes que tenían el RCB2 y el RCB3, tenían obviamente un riesgo incrementado de recaída, ¿no? Y el impacto pronóstico del RCB era mucho más significativo en los subtipos moleculares, que son los triples negativos y los ER2 puros, pero no para los luminales. También se concluye en este estudio que el pronóstico en los pacientes que tienen un RCB3 es pobre, ¿no? Aproximado en 8 años de sobrevida libre de recurrencia, un 52%, particularmente en los que son triples negativos, donde si lo comparamos con estos, solamente llega 12 meses en los que tienen un RCB3. En este estudio a la vez, este, de acuerdo a los hallazgos hechos por Simans, este, los, se encontró que el pronóstico de los pacientes que tienen un RCB1 no es muy diferente, como había mencionado, de los que habían alcanzado la respuesta patológica completa. Y estos hallazgos confirman que, si bien no se llegue al cápita indicado a la meta que podría ser el RCB0, el simple hecho de haber alcanzado un RCB1 puede darnos alguna información acerca de este pronóstico. A su vez, también se confirma el muy pobre pronóstico que tienen los pacientes con RCB3, particularmente en los pacientes que son triple negativos, como se puede ver en las imágenes, en los que la sobrevida libre de recurrencia casi nunca excede al año, ¿no? Y este, esto, este, esta identificación de estos factores de pobre pronóstico son muy importantes porque pueden indicar cuándo cambiar, ¿no? Cuándo cambiar de tratamiento, cuándo ir a una nueva línea de tratamiento sistémico, especialmente en este subtipo, ¿no? Que son los triple negativos. En fin, en uno de estos, de los estudios más importantes, es este, en el que también está hecho por Fraser-Siemann y que ha sido publicado en diciembre de este año, en el Lancet, en el que lo que se evalúa es igual el RCB3 tras la quimioterapia en adyuvante, en cuanto a términos de sobrevida, de sobrevida al largo, al largo término, ¿no? En un análisis multicéntrico de 5161 pacientes. Como se ven las imágenes, este, en estos pacientes lo que se trata de ver es las, este, se trata de medir los eventos de sobrevida libre de enfermedad, en los que los pacientes que alcanzan un RCB0, este, tienen, por ejemplo, una sobrevida de 94% a los 3 años, 91% a los 5 años y 88% a los 10 años. Comparado con, este, los pacientes que tienen un RCB1 y que al, los 3 años tienen solamente a sobrevida 91% al, y va bajando, ¿no? A los 3 años 86%, a los 5 años 80% y sucesivamente, ¿no? Cuando son RCB2, 82%, luego 74%, 65% y cuando son RCB3, 66%, 58% y 45%. De manera similar, va a pasar igual con los eventos de sobrevida libre de recurrencia, ¿no? Que van a ir disminuyendo de acuerdo al grado de RCB. Y esto tiene que ver, en cuanto a la relación, ellos encontraron que el incremento en una unidad de RCB, este, por ejemplo, va a aumentar el riesgo en 1.55, en los pacientes que son los luminales. Pero en los ER2, en los ER2 puros, este riesgo no va a aumentar, este, va a aumentar mucho más, va a aumentar hasta 2.16. Y allí es donde alcanza la significancia estadística. Entonces, el incremento del RCB va a adquirir especial importancia en este grupo, en los ER2 puro, ya hayan o no hayan recibido el tratamiento parches, según las conclusiones. También hay que tener en cuenta el, este, el patrón de regresión que podemos ver en esta forma. Existen distintos tipos, como había mencionado. El tipo 1, en el que, como se pueden ver en las imágenes, es una lesión solitaria, única, este, en un lecho fibrótico, ¿no? Con una, este, respuesta linfocitaria extensa. El tipo 2, generalmente, en el que solamente se va a ver cambios fibróticos en el lecho tumoral y va a ver, este, enfermedad residual de forma irregular y en parches, los cuales pueden tener distintos tamaños. En el tipo 3, lo que va a ver es una lesión principal y, a su vez, lesiones satélites que pueden alcanzar, que pueden estar hasta a un centímetro de distancia del tumor principal, este, en un lecho fibrótico, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar esto, a su vez, con las imágenes, no? Especialmente con las imágenes que tenemos al alcance en, en esta institución, como por ejemplo, la resonancia. Entonces, ¿cómo relacionamos los patrones de respuesta que podemos observar luego en la pieza operatoria con los patrones de regresión tumoral que observamos en las imágenes? Existen distintos tipos de correlaciones. Por ejemplo, Kim, este, desde el 2012, estableció este tipo de, de clasificación en la que la, le hacía cierta correlación en cuanto a la celularidad y lo clasificaba en cuanto a los no respondedores y los respondedores de acuerdo al, al, disculpen, de este, de acuerdo al grado de Miller y Pente bien alcanzado. Y en cuanto al, los tipos de patrones imaginológicos que habían de respuesta en cuanto a la resonancia, igual tenían el tipo 1, en el que se veía una contracción concéntrica sin lesiones, este, circundantes. En el tipo 2, en la que había igual una contracción concéntrica, este, pero con algunas lesiones alrededor. El tipo 3, en las que lo que se veía eran lesiones multinodulares residuales, y el tipo 4, en lo que se, había más bien un incremento en la captación del contraste en todos los cuadrantes. Entonces, cuando se comparaba esto, este, entre los distintos grados de patrón de regresión evidenciados en resonancia con los distintos grados de regresión que habían del Miller y Pente, lo que se vieron es que en los respondedores, el tipo de patrón que, este, que más se podía encontrar en el tipo 1, y en los no respondedores, el tipo 4. Y a su vez, dentro de los que, por ejemplo, tenían el tipo, el tipo de patrón de regresión 3, este, este, sí, sí eran respondidores, es decir, sí había una disminución de la celularidad a pesar de que el, el, la extensión del lecho tumoral permanecía constante. En este otro estudio hecho por Tomida, en el 2014, trata igual de hacer una correlación, ¿no?, entre los distintos distintos tipos de patrón de, este, de regresión tumoral, este, evidenciados en resonancia magnética, posneodluvancia. Y hacía, este, este, unas clasificaciones parecidas, ¿no? El tipo 1 mencionaba que igual había una contracción concéntrica sin lesiones alrededor, el tipo 2 una contracción concéntrica con, este, algunas lesiones nodulares, este, alrededor que se podían relacionar hasta 15 milímetros, y el tipo 3 en los que había una, este, múltiples lesiones, este, pequeñas alrededor, y el tipo 4 que había un aumento difuso del contraste en todo un cuadrante. Y lo que se vio era que el tipo de patrón más común eran los tipo 2 y los tipo 3, y que había una tasa de concordancia entre los patrones de regresión evidenciados en resonancia con los evidenciados, este, histológicos de un 48%. Y el patrón que menos concordaba era el patrón tipo 1, que era el de contracción concéntrica. Entonces, citen, este, cómo podemos correlacionar los distintos tipos de patrón de regresión histológica de regresión evidenciados con resonancia magnética respecto a su tipo molecular. Entonces, en este estudio hecho por Lu, en el 2011, igual se trata de hacer esta correlación, ¿no? Se ve que, por ejemplo, en los triples negativos, los patrones de reducción más frecuentes son los de una masa pequeña unifocal. Y esto, a su vez, también se correlaciona en los CER2, pero no en los luminales. Y las correlaciones entre los cambios de tamaño, entre la resonancia magnética durante el tratamiento sistémico y la regresión tumoral solamente se observaban para tumores triples negativos y ER2 positivos. Ya que en los luminales tenían generalmente una apariencia muy heterogénea, muy variable, y a su vez, como os había mencionado anteriormente, son los que se encuentran menores tasas que alcanzan la respuesta patológica completa, ¿no? Y también en este subtipo es el que tenía tasas más altas de carcinomas loculillares. En este otro estudio, hecho por Laura Valesio, en el que también se quiere correlacionar estos distintos tipos de patrón, se utiliza a su vez también la escala de Miller y Payne, también se categoriza en cuanto a no respondedores, respondedores parciales y respondedores completos, este, y se trata de correlacionar, pero tienen otra escala de regresión de acuerdo a las resonancias, ¿no? Que solamente lo dividen en tres. Un patrón de regresión concéntrico, un patrón de regresión nodular y un patrón de regresión mixto, tal y como se puede ver en las imágenes. Y lo que se ve es que en los ER2 se ve que son los que sí o sí alcanzan el patrón concéntrico, es el más frecuente y es significativamente estadístico, en los luminales A es un patrón mixto y en los triples negativos un patrón nodular. Cuando se hace igual el análisis univariado entre estos, entre los que alcanzan una respuesta completa, se ve una mayor correlación con el patrón concéntrico y en los no respondedores, a pesar de que parece raro, también está relacionado tanto con el patrón mixto y a su vez también con el patrón concéntrico. En este otro estudio, en lo que se trata de dar una guía acerca de qué imágenes son las que se deben pedir pos-neoyuvancia de acuerdo al subtipo molecular. Lo que se ve es que en los ER2, bueno, en este estudio también tienen acceso al PET-SCAN, se ve que en los ER2 el examen más indicado sería el PET-SCAN, en cambio en los triples negativos sí tendrían una mayor correlación con la resonancia. Ahora, ¿cuándo es el momento adecuado para hacer una resonancia? ¿No? Este es durante la quimioterapia o post-quimioterapia. Entonces, en este estudio hecho por Gurt en el 2018, trata de ver eso, ¿no? Si tienen alguna correlación entre los distintos tipos de patrón durante la neoyuvancia o posterior a la neoyuvancia. Y lo que se llega a concluir es que las respuestas, los distintos tipos de respuestas dados según la resonancia, durante la quimioterapia pueden predecir una respuesta patológica mucho más eficaz que si se hace después de la quimioterapia. Y esto es porque tienen una correlación de aproximadamente un 83%. Cuando se hace esta resonancia durante la quimioterapia. En cambio, esta correlación baja hasta un 41% cuando se hace la resonancia post-neoyuvancia. Entonces, y esto tiene, bueno, tenía correlación con los que igual mencionaban casi siempre los cinco tipos de patrones de regresión que había mencionado en la resonancia y lo hacían de acuerdo a la clasificación de Pinder, ¿no? Ya no de Miller y Peña. Entonces, durante, si hacíamos las imágenes de resonancia durante la quimioterapia en la neoyuvante, había una mejor correlación que después. Y esto, y tenía mucho más relación de acuerdo a su tipo molecular. Y de acuerdo a su tipo molecular, era generalmente en los ER2 y en los triples negativos. Entonces, si continuamos en esa relación, ¿cuándo es el momento apropiado para estos pacientes poderles hacer el estudio, ¿no? Especialmente en los ER2 positivos y en los triples negativos. En ese estudio, lo que se hicieron es, son 113 mujeres, se llevaron a quimioterapia en la adyuvante, se les dio el esquema, el esquema clásico y en el ER2 se les dio tratamiento contra. Y se concluye que la resonancia magnética es el examen preferido, se podría decir, para predecir una respuesta patológica completa. En los ER2 tiene que ser después de que completan el régimen contra estuzumab. En cambio, en los triples negativos, se ve que hay una mejor correlación simplemente después de tres ciclos de quimioterapia. Ese sería el momento indicado para poderle hacer ese estudio y donde se ve que hay una mejor correlación entre imágenes y patología. A su vez, existen distintos, si tenemos en cuenta todo esto, lo ideal es cómo podemos predecirlo, ¿no? Entonces, existen distintos nomogramas en los que va a predecir cómo va a ser esta regresión tumoral, estos distintos tipos de patrones, si ponemos algunas características claras, ¿no? Entonces, en este nomograma igual tiene distintos, bueno, distintos tipos de clasificaciones de regresión de acuerdo a imágenes y se toman distintas características, ¿no? Como el hecho de que tenga menopausia, que tenga un receptor hormonal positivo, el índice de linfocitos monocitos, el T y el N, y de acuerdo a eso se pone estos datos en un nomograma para poder indicar qué tipo de patrón va a tener y de acuerdo a eso poder ver qué pacientes son las que más beneficiarían de una cirugía conservadora de mama. Y también existen otros tipos, bueno, que ya no tenemos la tecnología necesaria, pero existen estos tipos de, son un tipo de programas basados en resonancia de multiparamétricos en los que también se introducen criterios clínicos y de acuerdo a eso también se va a poder predecir, ¿no? El tipo de patrón de regresión tumoral que va a tener después, tras una quimioterapia no adyuvante. Y como se puede ver en las imágenes, lo que se hace es, se ven distintas características en resonancia, tanto en T1, en T2, de cuanto al mapa ADC y algunas otras características en cuanto a los datos clínicos, la edad, el TNM, su tipo molecular. Y de acuerdo a eso lo que va a ser es una una predicción que sí tiene relevancia estadística en la que se va a poder poder ver qué tipo de patrón de regresión tumoral va a tener de acuerdo a resonancia. Y de acuerdo a eso ver si se va a beneficiar o no de una cirugía conservadora, ¿no? Para no estar sometiendo a la paciente a múltiples procedimientos. Entonces, como conclusión, tenemos que la respuesta patológica completa va a estar muy relacionada tanto con la sobrevida global como con la sobrevida libre de enfermedad, que esta respuesta patológica completa, si bien va a ser más frecuente en los R2 positivos y en los cirugías negativos, y que tanto el RCB0 como en el RCB1 van a tener similar pronóstico en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, que la resonancia durante la quimioterapia va a poder ayudar a identificar los distintos tipos de patrones de regresión, que el patrón unifocal es el más frecuente, es decir, el de contracción concéntrica es el más frecuente en este subtipo, en los triplos negativos en los R2, y el que multifocal va a ser el más frecuente en los nominales, ¿no? Me ha gustado que incluyas eso porque la cantidad de información que se está generando en las tomografías y en las resonancias exceden en lejos, lejos, lo que nos dice el radiólogo. Entonces, se está buscando actualmente información que pueda servir para aplicación clínica y aplicación práctica, y eso no lo va a hacer el cerebro humano, lo tiene que hacer una máquina, y eso es lo que lo que está pasando. Por ejemplo, yo tengo una pregunta, todos esos puntos que están en las conclusiones me parecen espectacular, pero la pregunta que tengo para Sheila es, ¿a dónde nos llevan esas conclusiones? ¿Cuál es el futuro? O sea, ¿qué cosa vamos a lograr? Ya, yo sé que la respuesta patológica completa está estrechamente relacionada con la sobreviedad libre de enfermedad y la sobreviedad global. ¿Para qué va a servir eso? ¿No? La respuesta patológica es más frecuente en los GER2 y los triple negativos. O sea, ¿para qué? ¿A dónde apunta todo esto? Esto apunta, bueno, lo que pasa es que la respuesta patológica completa, si bien nos va a dar datos futuros a pronóstico, también nos indica si los tratamientos que estamos, que los tipos de esquema que estamos usando, los tipos de tratamiento que estamos usando, son los adecuados para el paciente. Por ejemplo, si tenemos que un paciente tiene un RCB2 o un RCB3, que no han ido adecuadamente con algún esquema de quimioterapia, se puede cambiar, ¿no? Y se puede ver. Por ejemplo, en uno, en el estudio, el último que mencionaba el de Lancet de diciembre del 2021, mencionaban al estudio Artemis, en el que lo que ves, especialmente en esos pacientes triple negativos, que quizás no han respondido bien al primer esquema, en los que se ha agregado Bepacizumab, este, para el tratamiento y ver cómo va, cómo va su respuesta, ¿no? Y a la vez, en la parte de la cirugía, este, en el futuro, bueno, lo ideal sería poder saber, introducir los datos clínicos por resonancia de un paciente y ver qué tipo de patrón de regresión va a tener y si realmente se va a beneficiar de una cirugía conservadora de mama. Porque tenemos muchos pacientes en los que, por ejemplo, en los Luminal B, que si bien por imágenes o clínicamente vemos una regresión fantástica, vemos que ya casi no se palpa tumor, pero finalmente cuando sometemos al paciente a una cirugía conservadora de mama, vemos que han tenido un patrón de regresión de múltiples focos. Entonces, por más que se hagan ampliaciones de márgenes, lo que se va a ver es que siempre van a salir comprometidos, ¿no? Y a veces incluso no solo con in situ, sino también con infiltrante. Entonces, estos tipos de pacientes se beneficiarían quizás de una cirugía un poco más radical de inicio y poder ver, este, cuáles serían sus opciones más indicadas. Perfecto, pero ¿cómo saber, cómo saber que un paciente tiene algún, tiene un tipo de regresión? O sea, ¿cómo, cómo lo han hecho, por ejemplo, los abajos de cima, en los coreanos y en todos ellos? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo es el, el punto? Porque yo podría decir, oye, pero, este, ¿de qué manera me entero? ¿Pero al paciente le saco la mama completa para ver cómo está? Ah, sí, al inicio. ¿Y le hago conservación y asumo? No, hey. No, la pregunto un ratito. Déjame terminarte la pregunta. O le hago biopsias múltiples en la mama donde yo creo y asumo. ¿Qué has leído sobre eso? ¿De cómo han trabajado, por ejemplo, el RCD, el grupo de, del Indy Anderson con signos a la cabeza? Inicialmente lo que se hacía era finalmente, o sea, bueno, se hacían, este, estudios, bueno, generalmente para comparar de la resonancia, una resonancia pre, una resonancia durante el esquema de quimioterapia y una resonancia post. Y luego, la mayoría de esos estudios multicéntricos, en algunos, sí eran sometidos a mastectomía total, la paciente. Y, este, se, se, se examinaba toda la mama, ¿no? Para poder ver realmente cómo era el hecho tumor. En otros pacientes, sí, lo que indican era que eran sometidas a cirugía conservadora. Y, este, generalmente esos pacientes también, es, como requisito, les han colocado un clip. Sea el subtipo molecular que sea, les han colocado un clip. Y, de acuerdo a eso, podían ver este, el hecho tumor. Este, para poder medirlo, ver cuánto de fibrosis que daba. Y, de acuerdo a eso, poder hacer las mediciones. Bien, entonces, la resonancia magnética, por lo que nos está diciendo, ha sido lo que ha marcado el, lo que ha marcado el paso, de alguna manera, esto. Sí, y actualmente, ajá, incluso ya no, por ejemplo, hay otros estudios en los que ahora se ve, en los luminales, ¿no? Si bien en los luminales no se ve una respuesta a la quimioterapia, lo que están haciendo es ahora ver los distintos tipos de patrones de regresión que hay por imágenes de resonancia magnética, pero después de hormonoterapia neoturbana. Entonces, se está tratando de hacer una correlación con eso también. Exacto. O sea, la importancia de los tipos, de los tipos, este, tumorales que tenemos es justamente esa, ¿no? Te has pasado en toda la charla diciendo de que los que mejor responden son los HER2 y son los triple negativos, ¿no? Los HER2 que tienen un tratamiento específico, un tratamiento target, y los triple negativos que tienen mucha actividad y que les dan quimioterapia y responden a la quimioterapia, pero no así los luminales. Y eso lo vemos en el consultorio con los pacientes que vemos de medicina después de que han terminado toda su quimioterapia, ha crecido el tumor y han seguido dándole quimioterapia cuando saben que eso no va a tener respuesta, ¿no? Pero sí va a haber una respuesta probable a un tratamiento endocrino. El problema que yo veo actualmente es que no está muy claro cuánto tiempo dar tratamiento endocrino y evaluar si ha habido respuesta o no. Entonces, dado que esto tiene un comportamiento un poco más lento, yo creo que hay un poco de temor, si se quiere, a que esto progrese demasiado rápido y se les pase la oportunidad de darle un tratamiento más o menos efectivo al paciente, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo, pero creo, por ejemplo, que nosotros como Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es una gran oportunidad porque tenemos muchos casos de cáncer localmente avanzado que son luminales y que de repente podríamos empezar y hacer neoadjuvancia en esos luminales y ir evaluando respuesta e ir viendo qué cosa, qué cosa pasa, ¿no? Sería sumamente interesante aprovechar más del cincuenta por ciento de nuestros casos son localmente avanzados. Entonces, es algo que deberíamos alguno de los que están haciendo cirugía oncológica o cirugía de mamas, de repente podrían pensar y esa es una oportunidad de hacer un proyecto de tesis y probablemente también una una tesis y no sé pues en qué año puedan estar, pero yo creo que con un año sería de repente suficiente para conseguir una cantidad importante de pacientes, hacer una revisión de la literatura y decir cuánto tiempo les vamos a dar tratamiento y filtrar un poco eso, ¿no? Frenar el pase a medicina de esos pacientes que van a quimioterapia y que resulta insulso, ¿no? No hay no hay respuesta y muchas veces nos dificultan más a los cirujanos el tratamiento porque el tumor progresó, desarrolló, se hizo más grande en la axila, en fin. Creo que este trabajo este nos nos ayuda a a pensar qué estamos haciendo y cómo cómo deberíamos seguir haciendo, ¿no? Está bien, me parece muy bonito. No sé si alguien más quiere decir algo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Entonces, a modo de de conclusión, comentaban que, claro, los luminal A tienen menor respuesta y por eso siempre van generalmente a mastectomía, o sea, después de la hormonoterapia porque es menos probable que vayan a tumorectomía. No, creo que te estás confundiendo, es que, o sea, los luminales son los que tienen menores tasas y que alcanzan respuesta patológica completa, pero no significa que no haya, o sea, que no haya una respuesta. Me refiero a que hay una respuesta patológica completa. Hay una, o sea, es poco probable, pero es muy invariable. Decía, decía que haciendo una corrección a la persona que está hablando, que está con el nombre de Fabiola Segarra, en el sentido de que tienen menor respuesta a quimioterapia, pero la neoadjuvencia endocrina todavía no lo tenemos claro de cómo es su respuesta, pero en principio los luminal A probablemente deberían ir a cirugía de inicio, todos, los luminal A y los luminal B con algunas elecciones. No, claro, es que justo era eso. Responden poco a quimioterapia, pero responden bien a hormonoterapia y sin embargo, la doctora Díaz comentaba que cuando se hace cirugía, si se hiciera una cirugía conservadora, suelen salir márgenes comprometidos. Entonces, concluiríamos que mejor sería que los luminal A vayan, en todo caso, a mastectomía, ¿no? Siempre. Sheila, ¿quieres contestar a eso? Después está Jorge Torres. Sí, cada caso es distinto, ¿no? O sea, no es en general que se pueda generalizar, pero lo que voy a ver es que los luminales A generalmente se sabe que el tratamiento que más va a tener respuesta ya va a ser la hormonoterapia y la cirugía. En lo que yo me refería a que los que tienen generalmente los luminales y en este grupo son los luminales B, son los que generalmente tienen un patrón de respuesta posneadyuvancia, que es de un patrón disperso, ¿no? Pero igual hay que, o sea, tú sabes que cada caso se debe individualizar para ver en general cómo se va a hacer y no. Sheila, cuando te has presentado, te has referido a gente que ha recibido neoadyuvancia, quimioterapia. En localmente. Sí, quimioterapia, claro, no. Esa conclusión de la de la doctora que está hablando ahorita, este, no tendría mucho sentido. ¿Es como lo quieres? Sí, bueno, sí. Nada más.